Y vamos a cambiar de tema porque comunarios de Hanamayu hallaron los restos de una persona en un cañadón de la zona. En el lugar también encontraron prendas de una mujer. Efectivos policiales y personal de la fiscalía realizaron el levantamiento de los restos. Escuchemos el reporte de Josephine Cabrera. Ya hemos llegado hasta el cañón de Hanamayu porque los comunarios han alertado la presencia del cadáver de una persona. La policía está investigando si se trata de una mujer o un varón. Como ustedes pueden observar es una zona de difícil acceso. En este lugar se han encontrado algunas pertenencias que le pertenecerían en este caso a esta persona ya sin vida. Se trata de una mochila con algunas prendas al interior. Además se puede observar en este lugar una gorra en el lugar donde aparentemente había sido encontrado el cuerpo. Y posteriormente se sabe de que por algún motivo tal vez perros del lugar el cadáver ha sido trasladado hasta este sector. Al borde de esta peña se encuentra parte de los restos de este cuerpo. También la vestimenta, estamos hablando de un pantalón jean de color oscuro, una chamarra también de color oscuro. Algunas otras prendas, ropa interior también que se ha podido encontrar en este lugar. Pero observe porque estamos hablando, le decía, de una zona de muy difícil acceso. Y hasta este lugar se ha trasladado la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Se aguarda todavía a los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Pero es la Fiscalía en este momento quienes están tratando de ingresar. Podemos observar al fiscal encargado de caso tratar de ingresar hasta esta zona. Como le decimos, se trata de una zona de muy difícil acceso. Estamos más o menos a un kilómetro de Taquiña Norte en el municipio de Tiquipaya. Las investigaciones para dar, en principio, con la persona que se ha encontrado aquí sin vida, han iniciado y posteriormente se identificarán a las personas responsables si es que acaso se trata de un crimen. Según el reporte de la policía en torno a este caso, los restos óseos encontrados serían de una mujer. La colina de Taquiña, prácticamente, a una serranía, donde los lugareños informaron de que existía un cadáver interior de esa serranía. El reporte preliminar que tenemos es que ya también se ha pedido por el terreno accidentado, personal especializado de bomberos, prácticamente la unidad de Bersa, está en el lugar para proceder al rescate de ese cuerpo y proceder el levantamiento legal del cadáver. Por el momento, tenemos una data de muerte, aproximadamente, son de seis a ocho meses, porque ya están en etapa de esquelético, con algunas cosas. Entre las prendas de vestir, probablemente, o presumiblemente, sea de sexo femenino. Todo está sujeto, digamos, a confirmación cuando se haga la proyección legal. Tomamos contacto con Jocelyn Cabrera desde el lugar de los hechos, porque en este momento efectivos del grupo Bersa de la Policía realizan trabajos para realizar el rescate de este cuerpo. Adelante, Jocelyn. Se está procediendo ya el levantamiento legal de este cadáver. Son los médicos forenses del instituto que han llegado hasta este lugar, acompañados también del grupo Bersa de la unidad de bomberos para hacer el levantamiento de este cuerpo. Todavía no tenemos la certeza de que se trate de una mujer. Serán las investigaciones en las que determinen este aspecto. Los comunarios que han encabezado esta caminata para llegar hasta este lugar continúan también aquí. Nos han mencionado que van a ser ellos quienes presten declaraciones de las circunstancias, en todo caso, en las que se ha encontrado el cadáver de esta persona. Vamos a intentar conversar con el fiscal que está acá. Doctor, preliminarmente sabemos que ha sido difícil llegar hasta esta zona por el terreno accidentado. ¿Cuál es el trabajo que se va a realizar? Estamos en plena etapa, por favor. Una vez concluida, vamos a tener mayores elementos. ¿Qué hora han sido noticiados de este...? Estamos ahorita en pleno trabajo, por favor, le rogaría. Gracias. Bien, lo que sabemos es que en minutos nada más el fiscal va a subir hasta este sector, acompañados, por supuesto, de los médicos forenses para realizar ya las investigaciones. Repetimos lo que se ha encontrado en este lugar. El cadáver es el cadáver de una persona. Específicamente estamos hablando de la pierna, el cráneo, algunas prendas de vestir, la mochila que correspondería también a esta persona con algunas otras prendas que nos hacen presumir que se trataría de una persona de sexo femenino. Pero, sin embargo, aquello lo va a confirmar la fiscalía y, por supuesto, la policía más adelante. Están procediendo ya entonces con este trabajo para retirar los restos, no sin antes hacer el levantamiento formal de este cadáver. Nosotros nos quedamos en esta zona. Estamos hablando del Cañadón de Janamayo, en el municipio de Cercado, a más de un kilómetro de la zona de Taquiña Norte, de un lugar de muy difícil acceso.